Lindo desafío, ¿no? Este Ferro con Ricky Blanco, que juega muy bien, uno de los mejores jugadores, lindo de equipo, un delantero bueno, bueno, lindo desafío ahora en Ferro. Sí, la verdad que, bueno, ahora estamos afrontando esta semana de laburo, ya estamos pensando a ver al rival, así que nada, a partir de hoy ya estamos pensando en Ferro, que va a ser un rival duro como son todos, pero obviamente vamos a ir a buscar en busca los tres puntos, ¿no? ¿Por qué gana Racing los otros días? Sí, porque fuimos consistentes en nuestro juego, nos caducamos, tuvimos volumen de juego todo el partido, lo dominamos casi todo el partido, nos encontramos con dos goles de ellos que nos golpearon y no nos caímos, entonces tuvimos premio al final con tanta perseverancia. Hoy por hoy veo la tabla, sos el goleador del torneo, ¿eso te pesa? ¿Cómo lo vivís, cómo lo llevas todas las semanas cuando trabajas previo a un partido? No, tranquilo, tranquilidad, porque uno acá cuando trabaja, trabaja para el grupo, acá trabajamos todo para que Racing gane y eso es lo que queremos que suceda, después son objetivos personales y son muy lindos, pero bueno, acá estamos para que Racing gane y que el conjunto, como siempre digo, que si a Racing le va bien, a cada uno de los que está dentro le va a ir bien. Lo bueno es que se está expectante y falta muchísimo el torneo. Sí, sí, nosotros luchamos casi todo el torneo por estar en este lugar, que es dentro de los ocho, sabemos que por ahí tenemos menos puntos de los que hoy tenemos, de los que merecemos, perdón, hemos perdido muchos partidos por detalle y bueno, hemos tratado de corregir muchos de esos detalles que hoy están bastante corregidos, obviamente hay más cosas por corregir porque siempre hay cosas por corregir y nada, con laburo y así como estamos por este camino, creo que vamos a estar bien.